Ocho de la mañana con trece minutos, como todos los jueves, llegó el rating, dice Carlos Padilla, es el único güey que le prende, pero bueno. Tienes razón, Carlos. Pues sí, nomás le prende. Saludos, saludos, mi querido Carlos Padilla. ¿Cómo estás, David? Bien, Francisco, muy bien, muchas gracias, como siempre con el ánimo. Oye, que se casó Carlos Padilla, ¿no sabías? No sabía, ¿y por qué no nos invitó? Con el que encontré eras ahí. Ah, bueno, esa relación ya es antigua, ya lo sabíamos. Sí, pero ya formalizaron ahí. Perfecto, de todos modos hay que pedirles... Que nos inviten. Sí, claro. ¿Cómo estás? Bien, Francisco, te digo muy bien, mañana es Día del Amor y la Amistad, y la gente se está preparando, una derrama económica, flores, rosas, canciones, serenatas. ¿Ya hicieron su reservación, por cierto? ¿En dónde? En los restaurantes. En los restaurantes, en el cine, este... En cualquier lugar es bueno. Pero bueno, no vamos a hablar del amor ahorita. Solo quiero comentar o compartir con nuestro auditorio, o recordarles que sobre el amor se han dicho muchas cosas. Pero este en particular que escribió Víctor Hugo, el gran escritor francés, autor nada menos que de Los Miserables, lo pone a uno a reflexionar. Mire, Víctor Hugo decía, el amor siempre quiere oír las cosas que ya sabe. Así que tenga cuidado con repetir una y otra vez lo que usted quiere decir. ¿Por qué? Porque las formas con las que hablamos del amor importan, y mucho, a pesar de que la convicción en muchos, en la mayoría de las personas, de que no existen palabras para describir al amor, y que se mantiene durante generaciones, pues a pesar de eso, sí, se importa como se dice. ¿Y por qué lo digo? Porque así lo demuestran la filosofía, la literatura clásica, las canciones pop, los versos de Dante, o las letras de José José, como las puso ahorita al aire, justo a la entrada del noticiero. O las de José Alfredo Jiménez. Bueno, pues con mayor razón, por supuesto. Pero bueno, dejaremos el tema del amor para esta tarde, Francisco, invitando a nuestro auditorio para que nos escuchen a partir de las 5, en Cultura para Inconformes. Pero hablemos de radio, porque lo que acabas de decir, a mí me causa mucha alegría, porque como te decía, fuera del aire, tú y yo y mucha gente creemos en la magia de la radio. Y mire lo que dice Ema Rodero, esta investigadora española de la Universidad Pompeu Fabra, una universidad muy prestigiada en Barcelona, lo llama de esta manera, la voz invisible. Esto que usted está escuchando, carente de imagen, usted que nos escuche, acude a la capacidad de vocación de nuestras voces, o de la voz de cualquier persona que esté en un micrófono, para sumergirse en el relato radiofónico, y de paso, crear imágenes mentales, que le faciliten la concentración sobre lo que escucha. ¿Por qué dice Ema Rodero esto? Porque mire, la voz de un locutor, suscita en quien la escucha, una corriente de emociones, de sentimientos, de imágenes mentales, sobre los que se apoya inconscientemente, para imaginar los rasgos de la persona que habla, y dar sentido a sus palabras. Esto que decíamos Francisco, hace un momento, cuando escuchabas la conquista de la Nueva España, o cuando yo escuchaba la historia de Chucho el Roto. Todo lo que evocábamos, y las voces que se intercambiaban, se entrecruzaban, para crear en nosotros un mundo de imágenes, y poder darle vida mental, mentalmente hablando a un relato. Y bueno, mientras más numerosas y vivaces sean esas representaciones, o esas imágenes, en su conciencia, en la nuestra, o de quien escucha, por supuesto, dice la psicología, más rica será su elaboración cognitiva. ¿Por qué? Porque la voz que brota de la radio, pensemos en la voz de Francisco, imprime una huella auditiva, bien definida en el ánimo del oyente, una impronta, conformada tanto por la representación física, y también psicológica, de quien habla, como por el contenido de su mensaje. Y mire, ¿qué sucede? Que cuando usted nos escucha en la radio, tiene la impresión de que establece un vínculo con nosotros, y se sumerge en nuestras palabras. Y ese nexo, y esa inmersión, son de orden, sí, estrictamente psicológico, porque usted experimenta una sensación de bienestar, tal vez, ese es nuestro propósito, al establecer un vínculo sólido con nosotros, y relacionarse con nuestros discursos. Porque al hacerlo, usted deduce diversos rasgos de quien habla. Los estudios al respecto, mire, demuestran que quien escucha la radio, tiene una capacidad singular, para discernir ciertas características, de quien escucha, o de quien esté escuchando, como la edad, la talla, el peso, aunque esto, realmente es muy difícil de precisar. Pero cuando, escuchamos una voz en la radio, esbozamos en nuestra mente un retrato físico, tal vez preciso de su propietario, a partir, fíjese usted, de sus características vocales. Y este proceso está sumamente influido, por las asociaciones estereotipadas, que se transmiten todos los días, por los medios de comunicación, en particular, por el cine, ahora, que está nuevamente, en el centro de la atención, de todos nosotros. Mire, según esos clichés, por ejemplo, el malo de la película, siempre tiene una voz grave y áspera. Gracias a esos lugares comunes, el auditorio elabora una imagen mental, a partir de la voz, de los locutores. Y otro tanto ocurre, cuando escuchamos la voz, de un comentarista radial. Todos imaginamos, sus rasgos físicos. Si la voz es débil y aguda, pensamos en una persona, de pequeña estatura. Si la voz es grave y sensual, nos imaginamos a una persona seductora, aun cuando esta asociación, no siempre se corresponde con la realidad. Por eso, muchas personas, en la audiencia de la radio, se sorprenden, al conocer, digamos personalmente, finalmente, a un locutor, porque a menudo, la persona no se asemeja, a lo que habían imaginado. Y bueno, las características, que se deducen del timbre de una voz, dependen sobre todo, de un rasgo en particular. La tesitura, o el registro del sonido, que es un elemento fundamental, en la percepción, que pasa por nuestra estructura mental. Y por lo general, una voz aguda, se asocia a un estado de ánimo positivo, como la euforia, la excitación, la alegría, pero también a un estado de alerta, como el miedo, o como el nerviosismo. Por eso, por eso la radio es mágica, porque aquí, en la radio, ustedes perciben voces agudas, como emitidas por personas tensas, distantes, frías, o débiles, o en cambio, una voz grave, usted la asocia con un aspecto físico robusto, una estatura aventajada, cierta compulencia, un cabello oscuro, pero el factor esencial, el que justifica la preferencia, de ustedes por las voces graves, es que estas transmiten, una sensación de credibilidad, de madurez, de dominio. O cuando un oyente escucha la voz, de cualquier locutor, puede deducir su personalidad, su estado afectivo, emocional, con una precisión, dicen los estudios, Francisco, del 65%. Así lo publica el Journal of Voice, esta prestigiada publicación periódica, o con cierta periodicidad, sobre el fenómeno de la voz, un estudio de Klaus Scherer, y que dice, nuestra voz, transmite información sobre nuestra personalidad. A las personas que hablan muy rápido, se les puede percibir como individuos nerviosos, o extrovertidos, mientras que a quienes se expresan en voz que edita, se le consideran tímidos. En fin, la manera en que los locutores de radio usan sus voces, influye fuertemente en las emociones, y en las intenciones que se transmiten. Y si no, pregúntese, ¿conoce a Francisco Esparza, o solo lo imagina? Yo no lo conozco. No. Entonces... Pero cuando voy al mercado, ah, porque yo soy ingeniero de compras y mantenimiento de mi hogar. Por supuesto. Mandilón, Toñito, y Juan Enrique. Y ya mereces contador, porque llevas muy bien las cuentas del mandado. Y luego ya me formo en la fila esa de... que tiene un letrero que dice 60 años o más, discapacidad de su embarazo. Entonces yo ya paso dos, la de 60 años y la del embarazo, así es que ya... Ya, ya, ¿verdad? Ya puedo formarme. Yo cuando veo eso me imagino que dice 60 y 40. 60 y más. Ya nomás espero que López Obrador se acuerde de mí. Oye, la radio es un vicio, pasión, vocación. Cuando estamos acá, de este lado del micrófono, cuando estás del otro lado del aparato receptor, es esa magia a la que tú te referías. ¿Cuántas anécdotas tenemos? Muchos. Y muchos me refiero, yo creo que a todos los que hemos trabajado en radio, que llega el radioescucha esperando a un locutor galán, este, fornido, buena onda y todo. Y ven a Germán Sustaita y a Nacho Valenzuela y le dicen, ¿Usted es ese güey? No. Y se van decepcionados, ¿no? Hace un año platicábamos precisamente de eso. Pero no solamente es la voz del locutor, con la interrelación inexistente con el radioescucha. La voz invisible. La voz invisible a la que tú te refieres. Es lo que nos transmitía el Mago Septién en el béisbol. Claro. Lo que nos transmitía tu papá, don Lázaro Rivera, lo que nos transmitía la voz informativa en aquellos entonces, con Edmundo Klein, con Edmundo Llamas, con Nacho Valenzuela, con Armando Solís, con Jorge Ibarrarán. Lo que nos transmitía desde México, Radio Cadena Nacional, que era en aquellos años, en 60, 70, los que lanzaban las radionovelas, no era precisamente la W, era Radio Cadena Nacional, que se las vendía a las demás estaciones de radio. Y lo que nos enseñaba Chucho Erroto, a cada quien en un paisaje diferente. Y nos despertaba la imaginación. Sí. Lo que nos enseñó Francisco Gabilondo Soler y su cri cri. Lo que nos enseñaba a escuchar, para muchos de nosotros, que fuimos fanáticos por los padres, como sucede hoy, de la hora azul. Sí, sí, por supuesto. O tantas peleas de Vox, que escuchamos a través de la radio. O cuántas radionovelas, Corona de Lágrima, Chucho El Roto, Tres Patines, La Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva España. Bueno, hasta el fútbol en la radio. Me tocó fútbol en la radio. Me tocó escuchar a los más pelados de la radio, que duraron muy poco, en una prueba que hicieron Chef y Kelly, junto con Sergio Esquivel y Sergio Corona, transmitiendo un partido de fútbol a manera de broma. Sí. Desde el Estadio Azteca. Sí, es que todo se puede narrar en la radio. Y todo puede crear, como decía, un conjunto, una serie, muchas imágenes en la conciencia de quien escucha. Y crea mundos, le da sentido, le da significado. Es más, se pueden imaginar gratamente cosas que no son ciertas, seguramente, ¿no? Como la personalidad. Se me fue ahorita el nombre, pero cuando llegaron los extraterrestres a... Ah, Pedro Ferreira. No, no, no. El caso este mundial de Owen... George Orwell. Sí, claro. De Orson Welles, ¿no? Sí. Que refieres a él. Que narró la llegada de los extraterrestres a... Y que hubo un caos mundial. Sí, pero la gente lo creyó, por supuesto, al estar escuchando la radio. Oye, ¿te acuerdas cuando escuchábamos también cambiando... La guerra de los mundos. La guerra de los mundos, exactamente. Al doctor Iku. También, por supuesto. Ahorita lo recordé de él. Ay, hombre, este que se le ocurrió violar a Elena Poniatowska. Se fue en el libro de El amante polaco de Elena Poniatowska. Ahora, ahora, ¿qué está? Juan José Arriola. Ahora está de moda, claro. Juan José Arriola. Que el libro es bueno, no hacía falta el comentario de la violación, pero bueno, es el estilo de Elena. Este, pero Juan José Arriola también en radio. Era sensacional. Actuaba prácticamente, ¿no? Pero bueno, recordarán las cabinas de radio plagadas de instrumentos, de cosas, de objetos, incluso cotidianos utilitarios, para crear efectos. O cuando se empezaron a grabar los primeros efectos para transmitirlos a la radio, y que hoy están compilados en infinidad de archivos, ¿verdad? para crear un efecto de viento, de lluvia, o el galopeo de un caballo cuando escuchaban. ¿Cómo se...? Me tocó ver la vieja W, ¿cómo se hacen los efectos? Exacto. Con papel celofán, con herraduras, con vasos, con platos. Era verdadero ingenio. Eso lo ha perdido la radio. La radio moderna, hemos perdido mucha creatividad. Bueno, hasta las voces de las personas eran capaces de hacer o de imitar muchos ruidos, ¿verdad? Había imitadores, había verdaderos bancos de voces. Lo sigue habiendo, pero yo sí soy de la idea que hemos perdido, no todos, hay ejemplos muy rescatables, pero antes la radio toda era creatividad y era imaginación. Mucho, mucho. Y por eso uno se convirtió, bueno, nosotros, nuestras generaciones, nos convertimos en eso, en escuchas de la radio y aprendimos mucho porque la radio es un medio, al final, no solo informador, también educador, ¿no? Fíjate, yo tuve una mala experiencia con la radio. La radio influyó en mí escuchando a Nacho Valenzuela. Imagínate cómo estará de fregado. Ahora entiendo. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Decía Nacho Valenzuela y adiós. Y adiós. Pasaron los años y ahora dice Nacho Valenzuela y adiós. Si en ese momento no nos ve por Facebook y no vio la expresión de Francisco, bueno, seguramente la puede imaginar. No, pero ya está acordando de toda mi familia, mi querido compadre. Pero de veras, ¿cómo influyes aún en mucha gente, en muchos niños, en muchos adolescentes? ¿Cómo tienes la responsabilidad que muchos no asumen, la responsabilidad de estar frente a un micrófono? Y eso también es muy peligroso. Sí, claro. Debe de haber esto de lo que hemos hablado últimamente, este sentido ético en el manejo de la radio. Porque no puede venir uno aquí nada más para decir lo que se le antoje o hacerlo de manera inapropiada desde el punto de vista de la ética de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero es un privilegio. Es un privilegio, es una pasión, es una vocación, una responsabilidad. Para muchos, una obsesión en el buen sentido de la expresión también. Yo estoy obsesionado con la radio. Sí. Exactamente. Y la radio va a seguir para todos aquellos que creen que va a desaparecer pronto. No, no, la radio va a seguir. Como los libros, se mantienen y como el buen vino, ¿verdad? Caminando, caminando. Oye, y muchísimas gracias, muchísimas gracias de veras de corazón a toda la gente que nos está escribiendo, que nos está mandando algún comentario, alguna felicitación. Gracias, gracias a todos por lo que nos están comentando. De veras, muchas, muchas gracias. David, muchas gracias. Gracias, Francisco. Te escuchamos en la tarde. Así es. Hablaremos del amor, ahí sí, con más detalle. Y de otra cosa que me ha llamado la atención. Amordidas. Sí, amordidas, pero también de esto que pasa en la radio, ¿quién finalmente selecciona la música que escuchamos en la radio? O sea, usted piensa que tal vez una programación, así como normalmente se hace, pero esa programación está influenciada por algo. Pero déjame te digo algo rápido para cerrar esa parte. En muchas radios hay programas ya profesionales, muy especializados en programar la música, en seleccionar la música, en cuidar el balance, en cuidar las sintonías, es cuidar que no se repita nombre, mujer, inglés, español, francés, etcétera, etcétera. Todo eso es muy respetable y de esos programas se aprende mucho. Pero quienes hacemos Radio Antigua confiamos todavía aún en el ser que se llama locutor. Así es. Y la sensibilidad que tiene. Lamentablemente hoy las plataformas de música están dejando de lado eso. Y entonces empiezan a entrar los programas. Y un programa es frío, un programa siempre va a ser muy frío. Pero bueno, hay que darle la oportunidad que aprendan, que se desarrollen y que los locutores sigan lo que hay que continuar en este camino. Como Peter Gabriel, hoy que hizo cumpleaños. Como Peter Gabriel hoy. Bueno, Manuel Esperón, también que anduvo metido también en el asunto de la radio. Sí, por supuesto. Hoy también es cumpleaños. Y como todo el mundo lo escuchamos siempre, Don Manuel Esperón. Don Manuel, el vocerrón que tenía además. Con mayúsculas para el respeto que siempre generó en el medio. David, muchas gracias. Gracias. Ocho de la mañana con treinta minutos, pausa y regresamos con el censo veinte veinte. Que el próximo mes